hola hola ¿me oyes todo bien? levanten la mano que me oyen todas me oyen a mi las voy a dar con mapis hola ahorita por favor no se quiten de ahi les vamos a presentar en los cuarenta principales con Juan Juan Nicolás Mallorca de Mios un fuerte aplauso por favor hola colegio María Ángela bien o no? que rico es estar aquí con ustedes les traemos cuatro cupos de la casa cuarenta principales hola es que estos eran los de nosotros bueno les tenemos artistas invitados de cuarenta principales Nicolás Mallorca Majua la gente de Mios y sin ánimo de lucro hoy en su colegio así que ah también tenemos boletas para el lanzamiento y se volvió hombre y también se volvió eso si alguien es mayor de edad y que vean San Pedrito con talleval y calientate y también con el camis en pares se acerca y le damos un letro como le ha pasado hoy miren a los adiós como le ha pasado pero se acabó de quedarse y se acabó de firmar y 5 veces está perfecto y se acabó de firmar nosotros somos el staff de colegio